Muy buenas tardes, queridos jóvenes, queridos papás, queridas mamás. Nos encontramos, como siempre, con un momento de reflexión. En este hermoso domingo que nos encontramos en la familia, alrededor de la mesa, nos encontramos para meditar, reflexionar. Y siempre nosotros tenemos algunas preguntitas disparadoras, le llamamos así. Preguntas disparadoras significan que a través de estas preguntas después podemos continuar en nuestra casa, en nuestro almuerzo, en nuestras reuniones, compartiendo así familiarmente sobre algunas cosas muy importantes que nos ayudan a hacer nuestro camino de vida comprometida con la sociedad, de vida comprometida con nosotros mismos en este camino hacia Dios. Lo trascendente que nosotros buscamos y tenemos esa tendencia siempre hacia Dios, hacia la realización y la felicidad de cada uno de nosotros. Queridos papás, queridos jóvenes, queridas mamás, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a reflexionar con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Entonces, el tema que nosotros les proponemos, queridos papás, queridos jóvenes, es el tema de la paz, la paz. Sobre todo ahora en un momento en que estamos viviendo situaciones bien, bien complicadas en nuestro mundo. Todo lo que significa esta guerra hacia el oriente, Rusia sobre todo, una potencia tan grande, con un ratoncito, por decirlo así, si queremos compararlo, también en cuanto a capacidad bélica y todo lo que significa, verdad, una guerra, todo lo que significa la fuerza, todo lo que significan las armas. Bueno, pero esto es entonces lo que tenemos como un trasfondo. Pero nosotros, ciertamente, en nuestro IBC, es decir, en nuestro momento de reflexión con estas preguntas disparadoras, nosotros queremos ir mucho más allá. ¿Qué significa verdaderamente la paz? Y por eso hoy le tenemos aquí, como siempre, a nuestra amiguita, a Aramí, que nos acompaña, en nombre de los jóvenes. Ciertamente que otros jóvenes irán pasando también próximamente, con quienes vamos escuchando, a ver, porque son ellos los que tienen que ayudarnos también en esta nueva visión del mundo. Son ellos quienes continuarán lo que nosotros vamos dejando como herencia para nuestra sociedad. Muy bien, buenas tardes, querida Aramí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Estoy muy bien. Muchas gracias nuevamente y a la teleaudiencia por tu invitación. Muy bien, Aramí. Entonces, hoy, como ya escuchaste, nuestro tema es hablar un poco sobre la paz. Y por eso, como pregunta que tiene que arrancar nuestro programa, para todos ustedes también, y ustedes procuren dar una respuesta a aquello que nosotros hacemos como pregunta. Ahora le vamos a escuchar un poco a los jóvenes y después, en los otros bloques, iremos compartiendo un poco los mayores también. Bueno, Aramí, ¿qué es la paz? ¿Cómo ustedes, los jóvenes, vos, cómo entendés cuando hablamos de la palabra paz? Algunos dicen que la paz es ausencia de guerra, o es el estar solos sin que nadie nos moleste. Pero no. ¿Dónde encontramos esa verdadera paz? Haciendo, obedeciendo todo lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo, entre un padre y un hijo. El hijo le dice al padre, Papá, déjame tranquilo, quiero estar en paz de mi pieza, quiero hacer mis tareas. No me molestes. Pero el padre, ¿qué le dice? Y vos sabés que es la paz, y tipo, que el hijo se queda callado porque no sabe realmente dónde está la paz. También la paz la encontramos practicando la justicia, el respeto y el amor de Dios también. Porque si nosotros no le tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿dónde vamos a encontrar más la paz? Él es el único que nos puede dar esa verdadera paz. Qué interesante. Entonces, aquí tenemos algunos elementos, ¿verdad? Que estabas diciendo Aramí. Primero, ¿cómo decías que algunos piensan que es ausencia de guerra? Muy interesante. Esta es la primera partecita. Y justamente cuando comenzamos nuestro programa decíamos sobre este punto. Ausencia de guerra. Y entonces, todos estamos en paz. Ustedes saben que los romanos hablaban justamente de una paz romana. Se decía la paz, que es la paz, ¿verdad? Entonces, en latín. Pero, ¿qué significaba esa paz romana? Y significaba Aníquere Macanea. Porque si levantas un poquitito ahí y comenzas a sulevarte, ¿sabes cuál es la paz romana? O sea, va a caer encima tuyo. Entonces, el peso, ¿verdad? De las armas, el peso del ejército. Imagínense los romanos en ese tiempo. Sobre todo, la muy famosa era la décima, ¿verdad? La legión número 10 que tenían los romanos. Eso serían como la tropa de élite, de élite de los romanos que iban exclusivamente ya cuando la situación era insoportable. Entonces, actuaban haciendo su misión. O sea, iban para destruir y para poner la paz romana, ¿verdad? Entonces, eso es interesante lo que vos estás diciendo. Algunos piensan que esa es un poco la paz que tenemos que tener. Después, ¿cuál era el segundo elemento que decía después? El hecho de, ¿cómo decías? De no encontrarse solo. De encontrarse solo. ¿Cómo decías eso? Que muchas veces hay jóvenes que piensan que si vos estás solo en tu pieza, sin que nadie te moleste o alguien te diga algo, vos estás ahí en paz y en tranquilidad y no tiene nada que ver eso. O sea, ¿y eso los jóvenes lo viven así, lo piensan así hasta ahora? Sí, de hecho, yo escuché muchas veces, déjame en paz, por favor, lo dicen a veces. Por favor, déjame mamá, déjame papá. ¿Y por qué eso? ¿Qué es lo que hace ahí en su pieza? Por eso piensa que esa es su paz. ¿Qué es lo que quiere? No quiere que se le moleste. ¿Pero en qué sentido lo que no quiere que se le moleste? ¿Por qué? Porque la mamá le está exigiendo algo, el papá le está exigiendo algo. Y en el sentido de que hay veces que mamá, obviamente todos tenemos deberes de la casa. Y eso es una molestia para ellos, que vos le estés molestando y diciendo, mi hijo, levantate, mi hijo, hace tal cosa, mi hijo, andate al almacén. Lo mismo pasa con los hermanos también. Él, déjame por favor en paz, no me moleste más. A veces los hermanos menores, hay hermanos mayores que no le tienen paciencia a su hermano porque es cabezudo. Y le dice a su mamá que me deje en paz, haciendo mis cosas tranquilo y todo eso. ¿Vos tenés hermanos, hermanas? Sí, tengo dos hermanos. ¿Dos hermanos? ¿Y vos sos qué? ¿Mayor, menor o el medio? Yo soy la del medio. ¿La del medio? Sí, soy la única nena. ¿Cuántos años tiene la... qué? ¿Hermano o hermana mayor? Tengo dos hermanos. El mayor tiene 22 años y el menor tiene un año. Ah, un añito. Sí. Bueno, ¿y a vos no te tienen paciencia o vos no tenés paciencia por ello? Y yo no tengo tanta paciencia todavía. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Eso, el déjame en paz. Que muchas veces nosotros pensamos que esa es la forma, ¿verdad? Como nosotros hablamos y decimos, esta es la paz que yo necesito. Cómo estar solo, cómo vivir en mi mundo y solamente meterme. Y yo sé que hay muchas familias, hay muchos papás, muchas mamás que sufren esta situación también con los hijos. Entonces hay que saber, ¿verdad? Hay que buscar esa pedagogía que significa entonces la verdadera paz. Porque por una parte en la introducción decíamos la paz romana. Entonces eres macanea de mirar ahí y entonces debajo, ¿verdad? Así un tabazo. Y antes más o menos nuestra educación era un poco así también, ¿verdad? O sea, los hijos no es que podían hacer lo que querían así nomás, ¿verdad? O sea, los papás caían con todo. Era otro estilo, ¿verdad? Otros tiempos como era la formación. No estamos diciendo que no sirvió. Yo pienso que sirvió bastante porque toda una generación formada de esta manera. Y no podemos decir que no ha funcionado tanto. Bueno, ahora existen otros modelos, otros modelos que nos hablan de lo psicológico, etcétera, etcétera. Bueno, pero está este peligro también. Que uno piensa y esa es la segunda forma de pensar, el segundo enunciado. Encontrarme solo, no me molestes. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, ahora mire, decime un poco. ¿Y vos qué le dirías a tus compañeros en este sentido, a los otros jóvenes? Vos me dijiste la vez pasada que estás trabajando también como catequista. Y entonces, ¿cómo vos le ayudás a esos niños para que no tampoco se encierren ahí y no sean capaces de compartir o de entender mal lo que significa la paz? ¿Qué vos les dirías a estos chicos? Y lo que yo les digo es que busquen, le busquen siempre a Jesús, que Él es donde vos vas a encontrar esa paz realmente. Lo que yo también les digo para que ellos puedan compartir esto a su familia, que hagan una pequeña catequesis también en sus casas. El poder, por ejemplo, que yo siempre les digo a ustedes, si ustedes aprenden algo acá, vayan y díganle a sus padres porque de ustedes también ellos pueden aprender. Y a los jóvenes les quiero decir también lo mismo, que busquen esa paz en el Señor, no en tu pieza, como se dice, no en tu pieza, encerrado, sin que nadie te hable. Anda a buscar esa paz en el Señor, anda a misa, anda en la catequesis y ahí vas a encontrar la verdadera paz en el Señor. Cuando vos le recibís a Él en tu corazón, en la comunión, ahí es donde vos le encontrás, encontrás esa verdadera paz realmente con Él. Pero entonces, ahora mismo, vamos a ir un poco redondeando este tema porque es muy importante lo que vos estás diciendo. Encontramos en el Señor, muy bien, esa es tu propuesta, ahí es donde vamos a encontrar, en la Eucaristía, en la oración, pero en una forma concreta. Bueno, esa es una forma concreta también, pero todo esto, ¿a qué nos va a llevar entonces? Porque si no, atención, que también puede ser una paz, entre comillas, muy intimista, donde yo nomás me voy, me encuentro con Jesucito, me arrodillo, rezo, comulgo, voy a misa, yo, 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 yo. Pero había otro aspecto que vos dijiste, el hecho de encontrarnos en una catequesis o el hecho de encontrarnos en un grupo juvenil, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces cuando nos encontramos entre nosotros? La verdad, Padre, que lo encontramos, el compartir con tus compañeros, el compartir la paz, el poder hablar bien con ellos, el poder conversar, que no haya esa parte de que todos estén en un grupo, estén callados, que puedan hablar, estén bien y obviamente también que si hay una molestia entre ellos, algo así, que ellos puedan hablar bien, no a la agresividad, como se dice, no hablar a espaldas, eso también es la paz. En el colegio, por ejemplo, también se puede encontrar la paz entre los profesores, entre los compañeros, el saber ayudar a tu compañero, ayudar a tu compañera, el saber respetarle también a tus profesores para que ellos también te respeten y puedan también hablar contigo y todo eso. Muy bien, qué interesante, entonces aquí la verdad, paz y por ahí yo quería escucharte ahora a mí, ¿verdad? Porque algunas veces podemos buscar también una religión muy intimista pensando que ahí está toda la paz, pero después salimos de esa situación y no somos capaces de dialogar o no somos capaces de ser personas de paz con la gente, con los compañeros, en la familia, escuchar a papá, escuchar a mamá, escuchar a los hijos, escuchar a los profesores. Ese es verdaderamente el camino de una verdadera paz. Muy bien, vamos así entonces a continuar con nuestra reflexión. Esta es una preguntita disparadora, hoy con este tema tan importante sobre la paz, en nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos jóvenes, querida familia, papá, mamá, nos volvemos a encontrar nosotros en este bloque de nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. En este domingo tenemos un tema que nos ayuda a reflexionar, el temita, así, la pregunta disparadora es sobre la paz, decíamos. Ese primer bloque estamos hablando aquí con Aramí sobre su experiencia como catequista, como hija, también en la escuela, como alumna, en fin. Todo lo que significa para nosotros y para los jóvenes el encontrarnos en nuestra propia familia, encontrarnos con los amigos, encontrarnos también con una responsabilidad como es acompañar a los niños, a los más pequeños. Cómo tenemos que formarnos y cómo tenemos que ayudarnos en este camino de formarnos y ser gente de paz. Ser gente de paz, eso es lo importante. Y esa es la pregunta disparadora para cada uno de nosotros en el día de hoy. Bueno, Aramí, pero nosotros tenemos que ir un poquitito más, como yo suelo decir, tenemos que ser bien concretitos, ¿verdad? En todo lo que significa el llevarlo después a la práctica. Tenemos que vivirlo de una manera real. Entonces, Aramí, mi pregunta ahora y para todos ustedes, queridos papás, mamás, queridos jóvenes que estamos siguiendo esta reflexión con las preguntas disparadoras es ¿Cómo, cómo verdaderamente nosotros, querida Aramí, vamos a instaurar, es decir, cómo vamos a traer, cómo vamos a hacer que nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra iglesia, en nuestro mundo, se instaure la paz, que exista, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué te parece, Aramí? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y la verdad, tenemos que comenzar respetando y para que la persona pueda respetarnos también a nosotros. O sea, vos lo que insistiría en primer lugar, ¿qué sería? Sería el... Respeto. Respeto. Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a entender esta cuestión del respeto? ¿Qué significaría entonces para vos ese respetar? ¿A quién le tengo que respetar? ¿Cómo se le respeta a alguien según tu parecer, Aramí? Primero respetarlo, me enseñaron que el poder, muchas veces hay personas que, por ejemplo, te quiere dar, te quiere enseñar algo, pero le quiere decir, no sé, no, yo ya sé, luego. Eso, por ejemplo, es el poder respetar a la persona escuchando. ¿Dónde? ¿Dónde, Aramí? En la casa. En la casa. En la casa y afuera. Vamos por orden, entonces. Primero, entonces, según vos, tenemos que comenzar por casa. Entonces, tu mamá o tu papá te dice, mi hija, levantate, mi hija, arregla tu cama. Ahora, ¿a mí arregla tu cama? Claro que sí. Y después, algunas veces, yo le escucho a algunas mamás que le dicen, mi hija, anda, peinate. Tu mamá no te dice eso. No, yo ya me peino sola. Bueno, ya estoy entrando demasiado en detalle, ¿verdad? No, pero son muy importantes, ¿verdad? Queridos papás, querida mamá, o ene, pepe, pucágena, y están sabiendo porque son situaciones que uno escucha, ¿verdad? Este, ¿cómo tenemos que instaurar? Porque la preguntita es, ¿cómo nosotros tenemos que instaurar la paz? Ahora, decime un poquitito, si decimos, ¿cómo instaurar la paz? Quiere decir que nosotros tenemos que buscar las estrategias para que exista el diálogo. ¿Cómo vos pensás que tendría que ser entonces ese diálogo de tu papá contigo o de tu mamá contigo para que exista esa paz en tu casa? Porque a veces los jóvenes también se ponen así todo nervioso contra su papá o su mamá porque o le grita o le dice malas cosas. Eso que existe o no existe ahora mismo. Y la verdad, lo único que tenés que hacer es obedecer nomás luego para poder evitar eso porque, famoso, mi mamá, mi papá se plaguea todo el día. Y vos, evitando esos plagueos, tenés que hacer nomás ya, vos sabiendo que tenés que levantar tu cama, como se dice, vos tenés que ya levantar tu cama, no que tu mamá te vaya diciendo las cosas, mi hijo hace las cosas, mi hijo va a reír, vos tenés que hacer y vos empezá a hacer ya esas cosas. O sea, no mañana, ahora tenés que empezar a hacer esas cosas. O sea, vos sos bien concretita, o sea, vos no das motivo entonces, ¿verdad? No dar motivo a papá o a mamá para que se plagueue, ¿verdad? O sea, eso me hace pensar en lo que dijimos al comienzo, eso de la Pax Romana, ¿verdad? Porque, ¿qué vendría a ser hoy para nosotros la Pax Romana? A ver, a la cintarazos y no, ¿verdad? Viene o si no, como vos le decís, viene y se plaguea y está ahí detrás y mi hija hiciste esto o no hiciste aquello. ¿Cuáles son, entre comillas, a mí de lo que vos escuchás, no te voy a pedir que vos te confieses aquí frente a la cámara, ¿verdad? O sea, pero, según vos, así, entre los jóvenes, tus coetáneos, tus amigos o los niños, etc., ¿cuáles son así las cositas que más son motivo de plagueo de mamá, de plagueo de papá? Y la verdad, los motivos de plagueo es a veces el limpiar la casa. Limpiar la casa, o por orden. Entonces, limpiar la casa. ¿Y qué es lo que significa limpiar la casa? ¿Hay que barrer? ¿Qué es lo que hay que hacer? O hay que ordenar la casa, o hay que ordenar tus cosas, o tener que ordenar tu robo, tu cama, tu pieza. ¿Qué significa para vos ese primer plagueo, entonces? Y eso de limpiar la casa y, por ejemplo, muchas veces, es limpiar el patio, digamos, limpiar el patio. Y también ordenar tus cosas, ordenar siempre tus cosas para poder, como siempre me dice mi mamá, ordenar nomás ya ahora, no voy a olvidarte, porque siempre yo hago siempre las cosas antes, sino que hay jóvenes que dicen, no, voy a esperar más tarde, voy a hacer tal cosa. No, hacer ya cuando ella te dice, o antes que ella te diga que haga las cosas. Ya, bueno, eso con respecto a la limpieza. Con respecto al estudio, a ver, ¿cómo suele ser? ¿Qué dicen las mamás o los papás con respecto al estudio a sus hijos? Y la verdad que hay padres que le insisten a sus hijos mucho en la parte del estudio. Hay padres que no insisten y hay esos hijos que sí se ponen a hacer su tarea. Yo, por ejemplo, soy de esa de que cuando tengo tarea del colegio, ya me voy y hago nomás luego ya, antes que mi mamá me empiece a decir, andá preparada, hace ya toda tu tarea y todo eso. O sea que para vos, ante esa pregunta que hicimos recién, nosotros decíamos, ¿cómo vamos a instaurar la paz en casa? Para que no haya plagueos, para que no haya confrontaciones, para que no haya griteríos. Entonces lo que vos estás diciendo es, asumí bien nomás ya tu responsabilidad, ¿verdad? Y vos ya sabés lo que tenés que hacer. ¿Qué, por ejemplo, vos tenés que hacer? A ver, con respecto a la limpieza, ya me dijiste, tenés que ordenar tu pieza, ordenar tu... Sí, voy a decir más o menos mi rutina del día. A ver, a ver, tu rutina, vamos a escuchar un poco. Bueno, a la mañana yo sí o sí tengo que tener, o sea, limpiar la casa porque mi mamá le cuida a mi hermanito o a veces, al revés, ella limpia y yo la atiendo a mi hermanito, o sea, le ayudo en esa parte. Ya. Y también hay veces que me toca cocinar, cuando ella está muy ocupada, a mí me toca cocinar. Sí, sí. ¿Y qué, por ejemplo, cocinar? A ver, un día me vas a invitar. Y lo que sé hacer, lo que mamá siempre me enseñó, es hacer guisos y caldos y todo eso. ¿Ah, sí? Sí. A la cuenta, tú vas a tener una shembo, ¿eh? Bueno. Y después, cuando termino todo lo... Sí o sí, yo tengo que tener todo limpio mis cosas. Si no, no descanso. ¿Qué quiere decir tener limpio tus cosas? ¿Tenés que lavar, tenés que planchar? Sí, yo a veces tengo que lavar mi ropa también y también tener ordenado mis cosas, todo lo que yo, ya sea mi cama, ya sea mi ropa que yo me saco en el día. Y tengo que acomodar todo. También, obviamente, mis cuadernos. Y cuando ya termino todo ese tema, ya me preparo para irme al colegio. Ya. Y después del colegio yo vengo y hago todas mis tareas, sigo con la rutina de limpiar la casa, si hay algo sucio, en la cocina, lo que siempre se queda al final del día se queda sucio. Y me toca limpiar eso a mí y a mi mamá, obviamente. Es tipo nosotros nos turnamos, que digamos. Ella sí, ella quiere limpiar. Bueno, eso sos vos. Y a ver un poco, y mirando un poco, pero sin decir mucho, pero en general, tu hermano es mayor. Sí. Y ellos pido ayudan también. ¿Los varones pido ayudan o no ayudan tanto con estas cosas? Mi hermano tiene su propia casa para ir. No vive con nosotros, pero él en esa parte, él es mejor que yo legalmente. ¿Ah, sí? Más ordenado que vos. Él sí es muy ordenado. Porque yo suelo escuchar también eso, ¿verdad? Que algunas veces los varones somos más, entonces esas son cosas de ustedes, cosas de las mujeres, más o menos así. Sí, la verdad, mi hermano. Mi hermano, mi hermano. Entonces venimos hasta la ropa, tiran ahí su ropa, véanse ustedes, tiran su media, tiran las cosas, después se plaguean, como vos estabas diciendo ya los padres. Y eso es lo que va en contra de la paz, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, entonces, Aramí. ¿Y qué más vos, entonces, hoy, así como un mensaje lindo les diría a tus compañeros del colegio también me dijiste, ¿verdad? Cuando volvés a hacer la tarea, estudiar, prepararse. Yo pienso que estos son los elementos esenciales y fundamentales. Pero lo esencial que vos estabas diciendo y que yo quiero recalcar de tus palabras, Aramí, es el hecho de que nosotros tendríamos que hacernos más luego, ¿verdad? Como vos estabas diciendo, en Japón de Maná, hacernos más luego ya. Lo que nosotros sabemos que es importante que hagamos, porque eso es lo que después te va a hacer crecer como persona. Número uno, asumir la responsabilidad, ser personas responsables, número uno. Pero eso también, ¿verdad? Redunda, ¿verdad? En beneficio de toda la familia. Y si uno es ordenado, después también eso lo va llevando hacia otras partes, donde uno va. Y el día en que forma también su familia, después es una persona ordenada, una persona que le gusta hacer bien las cosas. Bueno, ¿cuál sería entonces hoy tu mensaje, querida Aramí, para tus compañeros? Bueno, mi primer mensaje sería que si ustedes realmente quieren buscar esa paz, ya les dije ya, busquen en el Señor. Y dos, si quieren buscar la paz en su casa, ya sea de lo que dije, que muchas veces queremos buscar la paz, de que los padres no nos molesten, busquen ya, obedeciendo a sus padres, obedeciendo a sus hermanos mayores también, obviamente que ellos también tienen que tener respeto como hermanos mayores. Y también poder ayudar en la casa, así también, y poder dialogar también con los que están en la casa. No que haya todo el día pelea, pelea, plagueo y todo eso. Claro. Entonces así podemos vivir en una paz, ¿verdad? Tranquilidad, en una serenidad. Muy bien. Entonces así estamos hablando con Aramí y sobre todo con estas preguntas disparadoras siempre de nuestro encuentro, de la catequesis del día de hoy. Nos despedimos en este momento, en este bloque y volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos volviendo con nuestro momento del IBC, Iniciación a la vida cristiana. Como todos los domingos, entonces nos encontramos para reflexionar un tema importante para nuestra vida, reflexionar preguntas disparadoras. Y sobre eso vamos complementando las preguntas que entendemos desde una sintonía eclesial, es decir, de una sintonía de toda una comunidad que reflexiona, que quiere, que busca la paz. ¿Somos personas de paz o somos personas que estamos alterando la paz? Son pequeñas cositas, pero decíamos hoy al iniciar que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, decíamos en el sentido armamentista, sino que también la paz la producimos nosotros en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra relación con las personas. Ahora estamos aquí entonces en compañía de una catequista y de una animadora también de los jóvenes, animadora en su parroquia. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Es gusto otra vez estar aquí contigo para poder enseñar, catequizar de nuevo a los jóvenes y compartir contigo este programa. Muy bien, muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, nosotros vamos a continuar reflexionando lo que ya hemos comenzado a hablar anteriormente, la paz. Y esto es lo que quisiera preguntarte, ya que vos estás también en esta experiencia tan hermosa, de un trabajo de la catequesis con los jóvenes y también con los padres. ¿Por qué? Es la pregunta que nosotros, ¿verdad? Los hombres necesitamos de Dios para hablar de la paz o cuando nosotros buscamos la paz. Casi siempre buscamos a Dios o por lo menos hablamos y nos referimos de Dios. Y sí, realmente, padre, la paz es un atributo realmente que viene de Dios. Pero a veces el ser humano se olvida de eso y quiere vivir la paz por sus propios medios, vivir sin Dios. Pero no olvidamos de que estamos nosotros todavía viviendo en esta tierra, todavía no vivimos en el paraíso donde Dios nos quiere tener a su lado y somos pecadores. Ese pecado que nosotros tenemos en nuestro interior que nos está esclavizando es lo que muchas veces nos impide vivir realmente esa paz. Y si yo no vivo en paz conmigo mismo, padre, entonces yo no puedo reflejar la paz hacia otras personas. Todo lo que yo tengo, todo lo que a mí me esclaviza, lo paso hacia otras personas. Entonces eso es lo que crea los conflictos entre los seres humanos y hace que estemos en constante guerra, ya sea por poder, ya sea por querer resaltar, ser alguien en la vida. Entonces queremos avasallar a la otra persona. Yo también me estaba diciendo, ¿verdad?, en el bloque anterior cuando estaba hablando directamente con Aramí, porque Aramí estuvo presente, ¿verdad?, en el primer bloque, en el segundo también. Y ella resaltaba un poco este aspecto, que el pecado, o sea, el pecado significa para nosotros nuestras propias limitaciones. Cuando nosotros estamos viviendo en una limitación o cuando resaltamos o sacamos a flote nuestra limitación y no comenzamos a trabajar sobre nuestra propia vida, ciertamente que nos encontramos en situaciones bastante conflictivas. Y es ahí donde comenzamos a meter también las divisiones. Comenzamos a meter, ¿verdad?, de nuestra familia, con nuestra mamá, con nuestro papá. Ella sobre todo, ¿verdad?, como joven también hablaba de la obediencia, de la desobediencia a los padres. O, por ejemplo, que decía, por favor, déjame en paz. Y como que se metía en su pieza, dice, y como que está encerrada en su mundo. O sea que por eso decíamos justamente que la paz no es hablar simplemente de una paz exterior, externa, ¿verdad?, sino que es sobre todo esa paz que proviene desde adentro. Y por eso entonces es que siempre, al final de cuentas, hablamos también de esa paz y de esa serenidad que proviene desde Dios. Así es, padre, porque esa paz realmente viene de Dios. Y si somos hijos de Dios nosotros, si fuimos creados a su imagen y semejanza, algo de divinidad tenemos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en nuestro ser como personas. Aparte, padre, que vemos que el mundo está caracterizado por muchas guerras, por mucho derramamiento de sangre en su afán de poder hacia otros países. Pero es ahí donde nosotros tenemos que descubrir en esa realidad, primero, esa paz interior. Esa paz que Dios me dio a mí al crearme para traerme en este mundo para que yo sea feliz. Y luego transmitir esa paz a los demás. Ahora, Miriam, cuando nosotros hablamos de esta paz, ¿verdad?, que nosotros tenemos que transmitir, que nosotros tenemos que dar. O nosotros mismos decíamos con esta pregunta, ¿por qué el hombre necesita, verdad?, de la figura de Dios para poder traer esa paz en su vida. Nosotros, y vos especialmente con tu experiencia de catequista y encuentro con los jóvenes, nosotros estamos educando, estamos formando a los jóvenes en este camino. ¿Hay elementos formativos o momentos formativos para que los jóvenes realmente caminen en este sendero de paz? Si es que hay padres, creo que todavía no lo descubrimos tanto porque hoy día vemos cuántos jóvenes son violentos, cuántos jóvenes viven encerrados en sí mismos. Como estábamos diciendo, estabas comentando que Aramí se encierra a veces cuando hay algo que no le gusta, déjame en paz, le dice la mamá. Entonces, se crean, por ejemplo, así personas egoístas hoy día que solo piensan en su placer, que solo piensan en estar bien. Y creo que hoy día todavía le estamos creando a nuestros hijos como niños egoístas, egocéntricos, que solamente buscan el placer y que ellos sean los protagonistas principales. Es un deber todavía nuestro padre de poder criar a nuestros hijos. Y desde la catequesis tenemos que los catequistas responsabilizarnos de poder nosotros educar a los jóvenes para la paz. Porque nosotros les criamos de manera egoísta a nuestros hijos, entonces ahí es lo que entran los conflictos. Porque donde termina aquí mi derecho empieza el derecho del otro joven y es ahí lo que nosotros queremos ingresar, avasallar un poquitito y creo que es una tarea pendiente todavía para padres, para los maestros de la escuela y para nosotros los catequistas. Y esto es realmente lo más difícil, ¿verdad? Porque cuando termina, ¿dónde termina mi derecho? Yo puedo decir que termina un metro más allá. Claro, claro. Yo recuerdo cuando conversábamos nosotros con el finado ya padre Pedro Quinaña, un gran filósofo en sus clases. Nosotros éramos jovencitos, todavía estábamos en el quinto curso, recuerdo. Y hablábamos justamente sobre la libertad. Y hablábamos hasta dónde llega, dice la libertad. Y él hablaba con nosotros y discutíamos un poco sobre estos temas. Era muy interesante. Y me hace recordar, porque vos decías, ¿hasta dónde llega verdaderamente mi libertad? O mejor dicho, hasta dónde llega el derecho mío, ¿verdad? Porque ahí donde termina el mío comienza del otro. Claro. Pero nosotros sabemos incluso por nuestra política y por nuestra forma también de juzgar dentro de nuestro país, aquí cuando hay un poquitito más de dinero, tu derecho va a llegar incluso y va a avasallar el derecho del otro, ¿verdad? O sea, a nadie le interesa nada. Entonces, esto es lo que crea después el conflicto. Primero es ese conflicto interior, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos golpeados, nos encontramos desanimados. Y más todavía cuando hay mucha injusticia, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esto es lo que crea después la falta de paz. Y evidentemente que también en la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes que nos hablan de la paz. El shalom, por ejemplo, ¿verdad? O si no, nosotros sabemos bien que el shalom del hebreo, que quiere decir esa paz que tiene que reinar y es el lugar de la paz, Yerushalán, Yerushalón. De ahí luego viene incluso la capital, ¿verdad? Sí. De la paz, bueno, la ciudad de la paz. En fin, todos estos elementos que les hacían pensar desde un contexto histórico de la dificultad de encontrar esa paz. Sí. O sea que cuando nosotros avasallamos los derechos, cuando nosotros pasamos lo que le corresponde al otro, creamos conflictos y después eliminamos toda paz. Especialmente esa paz interior que cada uno tiene que tener, tiene que buscar. Porque cada uno tiene su historia en esta vida desde chiquito. Vamos naciendo, vamos creciendo con una historia. Y si esa historia nosotros no perdonamos y lo tenemos así arrinconado en nuestro ser, en nuestro interior, ese es lo que nos crea, ese conflicto para poder salir. Salir cuando salimos al exterior nosotros con otras personas, con otros seres, no nos permite relacionarnos de una manera más seria, responsable. Y ahí está, ¿verdad? Mi paz interior primero. Estar yo conmigo mismo en paz y con Dios. Y por sobre todas las cosas, cumpliendo los mandamientos que Dios me ha dejado aquí en la tierra, me ha dado para que yo pueda ser una persona seria y responsable. Aquí yo pienso que hay también dos elementos importantes. Lo primero que decíamos al inicio, nosotros decíamos que toda injusticia después genera también en nosotros como una revolución interior, ¿verdad? Entonces eso hace que nos quite la paz, ¿verdad? Por una parte. Y entonces estamos apuntando y estamos diciendo en síntesis que el shalom, es decir, la paz, va también muy unida con la justicia, ¿verdad? Entonces la justicia de hacer bien las cosas. Si vamos a comparar lo que justamente hablábamos con Aramí en los primeros momentos, ¿verdad? En nuestra catequesis decíamos que tenemos que hacer, decía ella, tenemos que hacer aquello que nosotros ya sabemos que nos corresponde, ¿verdad? O sea, ella muy idealista, ¿verdad? O sea, como diciendo, el joven tiene que saber, o sea, yo tengo que estudiar, tengo que limpiar mi casa, tengo que ayudar mi casa, tengo que arreglar mis cosas, en fin. Todos esos detalles muy interesantes, ¿verdad? Pero allí está el problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa justicia entonces se ponga por encima para que después podamos vivir en paz en nuestra comunidad? Y sí, vivir en armonía es un poco difícil, padre, pero se puede lograr. Muchas veces también nosotros como padres, poniéndote en el papel del rol de mamá, con nuestros ejemplos, con nuestra coherencia, con nuestro trato, hacer propuestas y no imponiendo las cosas, creo que vamos a ir construyendo nosotros la paz. Primeramente en nuestro hogar, en nuestra pequeña comunidad que es la familia, porque ahí es donde los jóvenes van creciendo con valores. Y de ahí van saliendo ellos y van ellos también transmitiendo esos valores con el cual crecieron en sus casas a otros lugares y con otras personas. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, Miria. Nosotros vamos a volver enseguida conversando sobre este tema que me parece muy importante, porque nosotros somos los hacedores de la paz en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y volvemos enseguida con nuestro IDC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos volviendo nosotros en este domingo con nuestro IDC. Iniciación a la vida cristiana. Y estamos reflexionando hoy de una manera especial con estas preguntas disparadoras, decimos nosotros. Así le llamamos, porque es simplemente un llamarnos a la conciencia, llamarnos la atención. Hoy hablamos sobre la paz. La pregunta ahora un poquitito más directa y más concreta, querida Miriam, es con respecto a la vida cristiana. ¿Qué tiene que ver Jesús? Porque Jesús se presenta como la paz, ¿verdad? Sí. Para el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús aquí en este tema o en este diálogo o en esta búsqueda de la paz? Y bueno, Padre Jesús, tiene que ver muchísimo. Ya los profetas en el Antiguo Testamento sabemos, Padre, que profetizaban que iba a venir un ungido. El ungido de Dios que iba a traer la paz en el mundo. Entonces, Él viene a traernos esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Él nos trajo los mandamientos. Nos dio unas reglas normativas de cómo vivir con las otras personas. Entonces, Él vino a ser ese ejemplo verdadero de paz. Y por eso Jesús tiene que ver muchísimo con la paz, Padre. Bueno, ahí dijiste una palabrita que a mí enseguida, como biblista, me hizo captar, ¿verdad? Porque decían, ya los profetas decían, ¿verdad? Y justamente cuando decía eso, pensé enseguida rápido buscando el shalom, ¿verdad? Del que se habla en la Biblia continuamente. Y Zacarías es uno de los profetas que me hacía recordar, capítulo 9, del versículo 9 en adelante, que se le presenta a un Jesús que dice que, o mejor dicho, habla simplemente, no directamente de Jesús, porque estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero está hablando del Mesías. El Mesías dice que llegará incluso montando sobre un asno, sobre un burrito. Bueno, esa misma lectura o esa misma profecía es la que después los cristianos, en esa relación con Jesús, ponen, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Cuando Jesús sube, dice, en vez fallé, como para entrar a Jerusalén como Mesías, justamente está montando en un burrito. Bueno, ¿y por qué eso? Porque el burro significaba justamente la paz, en el sentido de que el burro no era para la guerra, el caballo era para la guerra. El Mesías tendría que haber entrado sobre un caballo, tendría que entrar al estilo David, ¿verdad?, con un caballo árabe, que por ahí, por esos lugares, sí que existen los caballos verdaderos, los árabes, ¿verdad? Con la espada en la mano y como diciendo, vengo a conquistar por la fuerza. Nosotros hablamos en la primera parte también con Aramí de la Pax Romana, ciertamente que esto un poquitito después, pero que también influenció mucho ya en el tiempo de Jesús. Antes, cuando estábamos hablando todavía del profeta Zacarías, ciertamente, que eran otros imperios, pero aquí el profeta está diciendo, lo único que puede construir aquí es un Mesías de paz, un Mesías que viene, imagínense, montando un asno. ¿Qué yo le puedo pedir? ¿Qué guerra le voy a pedir a uno que viene? ¿Qué clase de Mesías es eso? Entonces, con esta preguntita, ¿verdad?, de qué trae Jesús, ¿verdad?, porque esto después se le aplica a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús, entonces, da? ¿O qué es lo que Jesús acrecienta a esta paz, verdad?, en nuestra sociedad? Y Jesús acrecienta un estilo de vida por sobre todas las cosas. Él trae esa paz interior porque lo que nosotros tenemos es lo que Él vino a liberarnos nosotros de nuestra esclavitud, de nuestra propia esclavitud, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, que inclusive la gente de su época no entendía eso, Padre. Entonces, Él trajo una paz interior por sobre todas las cosas y Él lo que vino a hacer es a restaurar esa división que hay entre Dios y la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Con su muerte, con su muerte en cruz. Él hizo, restauró esa amistad nuevamente con Dios y con la humanidad, porque solamente con ese amor, porque Él es un gran amigo, porque ese amor que nos tiene a nosotros, Él entregó su vida para poder restaurarnos de nuestro propio pecado. O sea, en síntesis de aquí, claro, el hecho de restaurar, ¿verdad?, significa entonces volver a unir un poco lo que nosotros mismos quebramos, ciertamente. Cuando nosotros quebramos y cuando nosotros no estamos en una paz, en una sintonía con los demás, como decimos nosotros, ñañó, caray, mimí, nos estamos peleando, ciertamente, que no hay paz, no hay serenidad. En guaraní también es muy interesante, porque nosotros para decir la paz, decimos el p-a-guap, ¿verdad?, el p-a-guap, y viste, el p-a, el estómago, entonces, que se tranquiliza, ¿verdad?, pero cuando nosotros estamos nerviosos o cuando no estamos en la paz, no estamos en la serenidad, entonces, se nos sube, ¿verdad?, nos hierve la sangre, decimos, y lo que menos tenemos es el p-a-guap, ¿verdad?, o sea, es como que parece que nos molesta el estómago. Ciertamente que nuestro lenguaje es maravilloso, ¿verdad?, aunque es muy parecido también al hebreo, o sea, mira mucho el aspecto figurativo, ¿verdad?, y es muy concreto. Bueno, entonces, vamos a seguir meditando un poco y vamos a hacer otra pregunta disparadora en este momento, para que podamos seguir reflexionando también nosotros aquí en nuestra comunidad. Esta pregunta es justamente el por qué los cristianos, es decir, ya nosotros, seguidores de Jesucristo, ¿por qué nosotros tenemos que comprometernos también en difundir esta paz? Y bueno, como hijos de Dios, nosotros tenemos que difundir esta paz, así como Cristo vino a difundir esa paz entre todos nosotros, entre los hombres, con uno mismo, y también en esta guerra que tenemos entre los países por el poder. Porque si es que nos destruimos todos, ¿qué es lo que va a quedar, Padre? Nada. Entonces, nosotros los cristianos, si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos ese deber, esa responsabilidad de difundir la paz, de llevar esa paz a todas las personas, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a los que son de otra religión, a los que son de otras razas, porque a todos nos compete la paz, no solamente a un sector, sino que a todos por igual, Dios nos creó para que vivamos en unidad y en armonía, y Jesús vino a restaurar eso, esa unidad y esa armonía con Dios y entre nosotros los hombres. Hablando de eso, justamente, porque nuestra preguntita iba hacia lo de Jesús, ¿verdad? Del por qué nosotros los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, si somos alter Christi, decían los padres de la iglesia, somos nosotros quienes ahora tenemos que darle continuidad a esa situación. Y claro, si nosotros somos los primeros en romper esa relación y esa armonía dentro de la gran naturaleza, estamos causando una situación bastante complicada. Pero ahora la otra preguntita, entonces, que va a unirse. Ahora estamos diciendo, ¿por qué nosotros los cristianos? ¿Qué tienen que ver, entonces? También llamémosle, entre comillas, los paganos, es decir, aquellos que no se consideran cristianos. ¿Ellos también tienen una cuota en este sentido en la construcción de la paz? ¿O solamente nosotros los cristianos somos los que tenemos que estar deslomándonos, buscando la paz, etcétera? ¿Y los otros qué? No, todos tenemos nuestra cuotita de poder restaurar la paz, de poder vivir en armonía. No solamente los cristianos. Están los paganos, los no cristianos, los musulmanes de la religión islámica. Todos, todos nosotros tenemos que ofrecer esa paz, restaurar la paz en el mundo. Nadie puede vivir solo, alejado. Nadie puede suyogar a la otra persona o a otro pueblo o a otra raza. Todos somos iguales. Fuimos creados iguales a la imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros queremos hacer marcar esa diferencia por el poder. Y a todos nos compete, Padre. Ya sea cristiano, no cristiano, paganos, todos tenemos que poner la paz en el mundo entero para vivir en armonía, bajo la voluntad de Dios y con constante reconciliación entre nosotros. Bueno, muy bien. Muy interesante, Miriam. Muchísimas gracias. Pero antes ya de despedirnos de todos nuestros televidentes en esta catequesis tan hermosa que hoy nos habla y nos llama, para ser gente de paz, ¿verdad? Ahora yo te voy a hacer, casi te voy a pedir como una confesión, frente a las cámaras, como te dicen. Vos en tu familia, ¿cómo te considerás gente de paz? ¿Y cómo vos te considerás también en tu comunidad, ahí en tu parroquia? Sos gente de paz, verdaderamente. Pero esa pregunta, no solamente la estoy haciendo a Miriam, sino que a propósito le hago a Miriam para que cada uno de nosotros también podamos responder. Nosotros, ¿cómo nos consideramos gente de paz o somos de esas personas que estamos armando ahí alboroto, y entonces estamos rompiendo relaciones entre las personas y en nuestras comunidades? Antes que nada, padre de mi familia, sí. Nosotros por lo menos, gracias a Dios y la Virgen María, no somos personas alborotadas. ¿Ah, sí? No, somos de diálogo, discutimos, discernimos bastante, a veces no coincidimos, soy sincera a eso. Mi hijo tiene 26 años, tiene otra mentalidad, nosotros otra, pero discernimos bastante y a la larga siempre sacamos una solución. En mi comunidad, es tan difícil hoy día llevar la paz en la comunidad, por razones que cada uno tiene, quiere, tiene su orgullo, tiene su vanidad y quiere hacer imponer su pensamiento. Pero ahí la llevamos, la remamos y hacemos todo lo posible para que nuestra comunidad sea una comunidad acogedora, reconciliada en el Señor y que podamos realmente ser una comunidad que acoge a las personas que necesitan. Y para ir concluyendo un poco, entonces, ¿será que hay por lo menos una o dos o tres, no sé, cuántas características, según tu parecer, Miriam, que vos nos dirías, esto es lo que tenemos que hacer o tenemos que hacer esto? O sea, virtudes o cualidades que nosotros como personas tendríamos que poseer para ser personas de paz. Entonces, primeramente, yo te diría, padre, escuchar. Escucha, bueno, primero, escucha, saber, escuchar al otro, muy bien. El segundo, para mí, que es la segunda característica que tenemos que tener, es ser humildes, sencillos de corazón, dejar de lado nuestra soberbia. Entonces, humildad. Escuchar primero, segundo, humildad, o sea, dejar que no somos, no soy yo, ¿verdad? No soy yo el que se pone por encima, se la hay cuapa, muy bien. Segundo, humildad. ¿Y el tercero? Dialogar. 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 O sea, capacidad, entonces, claro, de la escucha, después también de ser humilde para poder escuchar, porque uno no escucha cuando piensa que se hay cuapa hoy, es el famoso se hay cuapa hoy. Y entonces, eso hace que después las relaciones se corten. Termino diciendo simplemente lo que San Agustín predicaba a las hermanitas del convento. Y es una de las frases que ya dijiste, Miriam, justamente les decía, ustedes quieren ser santas, ustedes quieren vivir en un monasterio donde reine la paz. Les voy a dar tres palabritas que tienen que vivirlo, pero con intensidad. La primera virtud que tienen que tener es la humildad, justamente la humildad. La segunda virtud que tienen que esforzarse para vivir es la humildad. Y la tercera que tienen que esforzarse con mayor empeño todavía es la humildad. Tres veces humildad, decía San Agustín. Y yo pienso que por ahí está, ¿verdad? Para que podamos llegar a la paz. Pero también la humildad implica la sencillez. Implica también no querer acaparar situaciones, ¿verdad? Porque es esto lo que después hacen generar las guerras. Ahora estamos en guerra ya de nuevo en nuestro mundo, lastimosamente. Y en el fondo, en el fondo es porque nos falta humildad. De las dos partes, no condeno a nadie. Porque muchas cosas nosotros no sabemos. Peñen su huevoña. Algunas veces, algunos tienen razón justamente de reaccionar, como decíamos al inicio. Pero no es fácil conocer porque algunos son más que humildes. Son muy en su huevoña, ¿verdad? O sea, en el fondo, en el fondo somos mentirosos. No decimos lo que verdaderamente somos o pensamos. Por eso, interesante lo que dijiste. El diálogo es elemental y fundamental con la sinceridad. Muy bien, nos vamos despidiendo del día de hoy, de esta catequesis que hemos compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Miriam. Que Dios te bendiga siempre. Y también a ustedes, queridos amigos, queridas familias, queridos jóvenes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo nos volvemos a encontrar con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos.